Bueno, déjeme comentarle, déjeme comentarle que este fin de semana, desafortunadamente, la estudiante Arlet Yanin, es Arlet, Arlet Yanin Castañeda, Castañeda, murió ayer domingo a las 5 de la tarde luego de permanecer 7 días agonizante tras haber sufrido un accidente mientras realizaba actividades escolares en la primaria Lázaro Cárdenas en el municipio de Nezahualcóyotl. Ante este lamentable hecho confirmado por el Instituto de Salud del Estado de México, la Secretaría de Educación de aquella entidad informa que el seguro escolar contra accidentes cubrirá los gastos de los servicios funerarios y los correspondientes a la atención médica que recibió en todo momento, por instrucciones del gobernador Herubiel Ávila Villegas, tanto las autoridades de salud como las educativas dijeron o dieron, mejor dicho, todo su apoyo a los padres de la alumna del quinto grado que recibió un golpe en la cabeza al caerse durante su participación en una actividad lúdica en el patio escolar. Padres de familia han exigido justicia y una investigación a fondo, por lo que la autoridad dijo que tanto la Procuraduría General de Justicia del Estado de México como la Contraloría Interna de los Servicios Educativos Integrados realizan ya las indagatorias correspondientes para deslindar las responsabilidades judiciales o administrativas que resulten. Y bueno, nos vamos a Michoacán porque la Procuraduría General de Justicia de aquella entidad dio un golpe a la delincuencia organizada al incautar 62 inmuebles presuntamente ligados a actividades ilícitas. De acuerdo con la información que proporcionó la propia dependencia en Michoacán, estas acciones se realizaron en los municipios de Aquila y Coahuayana. Ahí fueron asegurados cuatro hoteles, tres complejos turísticos en zona de playa, dos centros de espectáculos, una hacienda, dos estaciones de servicio de gasolina, tres ranchos, una huerta platanera, terrenos, casa habitación, residencias de lujo, algunas de ellas con albercas, sótanos y compartimentos secretos de diferentes dimensiones, además de 100 cabezas de ganado de diferentes razas. Pues todos estos inmuebles asegurados, de acuerdo con la información que proporcionó la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, pues habían sido despojados a sus legítimos propietarios, uno de ellos un agricultor que fue secuestrado y privado de la vida en 2010. El SAT va a revisar el estado fiscal de aquellos mexicanos que aparecieron en la lista de 106 mil clientes de HSBC, que trasladaron a la filial de este banco en Suiza, sus cuentas ya dieron contigo, mire. Ah, sobre todo. Para evadir el pago de impuestos, afirmó el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, don Miguel Mechenmayer. Y bueno, también comentarle, don Alberto, que a pesar del ajuste al gasto público que anunció la Secretaría de Hacienda, pues el desarrollo de infraestructura en el país no se va a detener y hay condiciones para seguir con los proyectos programados. El subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Raúl Murieta Cummings, aseguró que a pesar de dichos cambios, la dependencia avanza incluso con un mayor presupuesto en comparación con años anteriores. El dirigente de la CETEC, Ramos Reyes, dijo que pese al acuerdo que se logró en Acapulco para el pago de 28 mil maestros que no trabajan, trabajadores y administrativos, seguirán las movilizaciones en la entidad hasta lograr la derogación de las reformas estructurales y exigir la presencia de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Muy bien, cambiando de información, les comento que este fin de semana, dos tiroteos causan dos muertes y cinco heridos en Copenhague. El autor, un danés de 22 años. Durante el sábado, un primer tiroteo en un centro cultural provocó la muerte del documentalista danés Finn Norgard y tres policías resultaron heridos. Un segundo ataque se produjo en la madrugada del domingo junto a una sinagoga en Copenhague, donde falleció un joven judío y dos agentes fueron heridos. En el centro cultural tenía lugar un debate sobre blasfemia y libertad de expresión, donde estaba el dibujante sueco Lars Bills amenazado por yadistas. La policía batió a un sospechoso que sería el autor de los ataques, Omar El Haussén. Danés, de 22 años, con antecedentes violentos, según la policía, el autor, pudo actuar inspirado en los atentados de París. Omar El Haussén. Sí, pues desafortunadamente estos hechos estuvieron impactando a nivel internacional, esto sumado también a la ejecución masiva que se realizó por parte de grupos extremistas islámicos, en donde atentaron contra 22 cristianos de Egipto. Egipto respondió también ya con un ataque aéreo y esto viene a complicar las decisiones, también las discusiones que se siguen en Estados Unidos en torno a que sea esta nación quien dirija ya una acción específica en contra de este grupo radical. Bien, nos vamos a un resumen a un resumen informativo.